Perotti, ¿Batistuta le dice no a la candidatura y usted jugando al fútbol? Bueno, el fútbol no se ve tan bueno como Batistuta, pero para la gobernación estamos bien. ¿Ah, sí? Hay equipo, hay fuerza, estamos en la cancha. ¿Qué le decimos a los santos vecinos? Que vamos a jugar bien, es un partido importante, y vamos a ganar. Vamos a gobernar esta provincia muy bien.